La caída en la boca va a hacer Porque la caída se va a la caída Esa es una papa La caída de laium El este es una papa La caída de laium Es un gran área Pero eso vamos a cerrar ¡Cuidado, cablo, enviado, Pablo! ¡Eso sonido mágico! ¡Suscríbete al canal! ¡Calla, chayala, vas a chingarte! ¡Para que caja el bundo! ¡Niña Blanca manda un saludo! ¡Eso es eso! ¡Ey! ¿Por qué del lado? ¡De frente! ¡Es mejor del lado! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, carajo! ¡Porque no pierdo la pata, por eso! ¡Ay, por eso es, por eso es! ¡Porque no pierdo la pata! ¡Cántala loco, pues! ¡Blanca, blanca, 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 blanca! ¡Puede, no puede! ¡Cántala loco! ¡Eche de a loco! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Cántala, bárbaro, bárbaro! ¡Cántala loco, bárbaro! ¡Cántala, bárbaro! ¡No se le mueran, mija! ¡No se le mueran! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Estamos dirigiendo con el cuerpo de la gente, a través de su gran balearista, de la incómoda de su marido, con voz, con voz, camadora, bombona, ya les leo chicos, es que estoy ahorita grabando, y sobre lo del combo no sé nada de eso. ¡Bárbaro! ¡Apúren, que mueve las manos y ya la boca! ¡Cárguenlo, tío! ¡Que se lo pote en este lado! ¡Que se lo pote en este lado! ¡E do querá tener ese, ¡Se lo pote en este amor! ¡Hтоб a los pernos! ¡Habolos, perdéis! Es tu canal! un poco de agua un poco de agua y aquí ten cuidado no hay más allá dentro ahhh ahhh se lo voy a aterrar a mi esposo yo no le encarga a mi esposo digan me arrepiento ahhh ohhh ohh esta bailando la cita la toco y el dulceo el bachiller pero no la puede chingar con la panza no se mueven ay que paso estan aburridos ahhh ahhh eso ahhh ahora ahhh uuuu 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 uuuuh uuuu 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 uuuun uuuu cinco minutos la cintura de huevo